El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, ratificó su compromiso para sacar de la crisis al Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial IDREC, señalando que esta administración, además de no adeudarle a la entidad, le ha inyectado recursos para su fortalecimiento financiero. Aclaró que, a pesar de que no es competencia del gobierno del Cesar el pago de la nómina del IDREC, ha insistido en promover la venta de sus servicios para que éste sea autosostenible, que genere sus propios ingresos como ente descentralizado, autónomo, con patrimonio y personería jurídica, que es desde 1995. Precisó que, al igual que el Hospital Rosario Pumarejo de López, el IDREC está sumido en una crisis acumulada debido a que las EPS han cargado sus usuarios al sector privado. La nómina del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial no depende del gobierno departamental, concepto que se ha querido difundir creando confusión entre la comunidad puntualizada. En los 19 meses que lleva este gobierno, se han realizado aportes para inyectarle recursos al organismo que adeuda 31 meses de sueldos a sus trabajadores, en una clara situación que no es de ahora. El llamado al gobernador Monsalvo, tal como lo hizo con el Hospital Rosario Pumarejo de López, es iniciar una cruzada con los diferentes sectores comprometidos, en busca de soluciones conjuntas que permitan la recuperación de este importante organismo para el Cesar. La gobernación del Cesar firmó tres convenios por más de 1.400 millones de pesos con el IDREC para la prestación de sus servicios en salud, educación, recreación y deporte en beneficio de las comunidades de este departamento. La venta de servicios, que es la razón de ser del IDREC, es lo que más nos ha afectado, porque las EPS no están transfiriendo pacientes, argumentando que tienen su propia red de prestadores, y aunque la norma señala que las EPS deben destinar el 60% de su contratación a la red pública, ellas aducen que con la contratación de los hospitales ya cumplen con la ley, sostuvo la gerente del Instituto Nicolás Samartínez. El gobernador Luis Alberto Monsalvo reiteró su compromiso con la salud y la educación, señalando que es disposición de la administración departamental seguir fortaleciendo a la entidad y hacer las gestiones pertinentes para que solvente la crisis financiera en que se encuentra.